También hay una representación muy buena de nuestros hermanos de Barcelona que sabéis que allá por el mes de mayo pasaremos a ser una sola inspectoría y también el presidente joven mundial también de la inspectoría de León, creo, ¿no? Muy bien, entonces, bueno pues, una de las, sin duda, de los pilares y la riqueza más grande que tiene nuestra inspectoría es el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años conjuntamente salesianos y seglares y eso ha dado como fruto el que la familia salesiana en nuestra inspectoría sin duda alguna sea para nosotros, en este caso para los religiosos salesianos, motivo de presumido orgullo y en ese sentido va un poco también la idea que quiero transmitir a las buenas noches creo que a veces se ha metido, se ha colado en nuestras asociaciones especialmente en los antiguos alumnos un gusanillo del pesimismo, del desánimo del pensar como que, bueno, que cada vez cuesta más encontrar a gente que quiera tomar el testigo, implicarse en una asociación bueno, yo ahora mismo que estoy disfrutando, y lo digo con esa palabra porque antes estaba trabajando en casa localmente y ahora me permite la función de delegado a la inspectoría pues visitar y conocer esa realidad, os digo que el bien que hace la familia salesiana la nuestra inspectoría, especialmente a los jóvenes, es inmenso y por eso tenemos un poco, sin llegar a pecar de vanagloria pero sí de reconocer que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien y estamos llevando en este sentido a muchos chavales a descubrir a Jesucristo, a Dios en sus vidas y estamos haciendo un trabajo muy interesante a través de plataformas como la Fundación Proyecto Don Bosco la ONG Solidaridad Don Bosco, increíble es cierto que los salesianos religiosos nos cuesta porque cada vez más mayores, menos vocaciones pero yo creo que también ese mal o sea, lo que es la pérdida del sentido vocacional que está haciendo millas en todos los grupos de las familias salesianas ¿por qué? porque yo creo que la clave para que nuestro grupo y asociaciones sigan creciendo y sigan en ese sentido pues siendo un referente a los que están presentes es el sentido vocacional y en este sentido, en este aspecto vosotros, antiguos alumnos, tenéis que sentiros vocacionales no estáis o formáis parte de la asociación Dios se vale de muchas maneras pero lo estáis fundamentalmente porque Dios ha llamado para esto y podéis hacer muchísimo bien ya tenemos el ejemplo de dos, en concreto, antiguos alumnos jóvenes que han llegado a ser en la iglesia reconocidos por su santidad uno, un italiano, Alberto Marbelli Marbelli, exactamente y uno de nuestra inspectoría de Fozoblanco, Bartolomé Blanco chavales, antiguos alumnos, uno del oratorio, otro de colegio pero que han descubierto que la vocación no solamente es para los jules y las mongas que la vocación es para todos para todos los bautizados, para todos los cristianos y que la palabra vocación significa entrega y a través de vuestra pertenencia a la asociación pues vosotros tenéis la posibilidad no solamente de enriquecer a vosotros que vais a ser los primeros que más vais a disfrutar porque vais a recibir más que edad y en segundo lugar os vais a beneficiar de eso y en segundo que vais a poder ayudar a otros y eso seguro que os va a hacer personas mucho más felices no me quiero extender mucho más que luego decir que los puros hablamos mucho así que vamos a poner en manos de la mano nuestra más auxiliadora este encuentro todas las asociaciones de antiguos alumnos las personas que están implicadas en ellas y sobre todo por la riqueza que está todavía por escribir somos herederos de un trabajo que han estado haciendo anteriormente muchas personas y algunos de nosotros ya llevan muchos años en esta asociación pero también no nos debemos de quedar solamente en decir cualquier tiempo pasado fue mejor sino que de poner nuestra mirada en el presente y en lo bueno y lo grande que podemos seguir haciendo nuestras asociaciones cada uno allí de donde somos así se lo pedimos a la Virgen diciendo Dios te salve María y en el aire de gracia y en el aire de gracia y en el aire de gracia bendita tú eres en todas las mujeres y bendita tú eres en todas las mujeres y bendita tú eres en todas las mujeres Santa María, Madre de Dios regalo a nosotros pecadores ahora y en la hora de tu amor María, auxilio de los cristianos regalo a nosotros Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues buenas noches nos debió